Una de las fiestas que congrega a visitantes de la región y que nos traen diversas costumbres y bailes es la fiesta de la Alameda, que entre las estampas y bailes es la tunantada, que ya se ha hecho una costumbre ver en las calles de la ciudad el recorrido de los bailarines que representan una tradición que estaba arraigada en Jauja, en la región Junín. Los devotos del Señor de la Asunción son quienes, año tras año, contratan a estos bailarines que llegan muchos de ellos desde Jauja y Huancayo para exponer la costumbre de este baile que lleva elegancia en la vestimenta y el paso que dan en cada ritmo musical. ¿Qué está bailando usted? Este es el baile de Jauja, sí, la tunantada de Jauja. Esa es una tradición de Huancayo, ¿no? Es una tradición de Huancayo, de Jauja. ¿Usted de dónde viene? De Huancayo. ¿De Huancayo? Sí. ¿Y cómo es que viene usted a Huanta? Por familiares que viven aquí en Huanta, radican aquí y quieren también hacer conocer a la gente de Huantina, que son de, quieren conocer también, quieren hacer conocer la danza que se baila en Huancayo, porque aquí en Huanta creo que nunca han bailado este baile. El tunante significa pícaro, bribón y taimado. Y la tunantada es una parodia que remeda al español, que es déspota, vanidoso, presuntuoso, hueco, presumido, petulante, jactancioso, sagaz, astuto, badulaque y fanfarrón. ¿Qué tal? ¿Usted de dónde viene? Yo vengo desde Buenos Aires a Argentina. ¿De Argentina? ¿Pero eres peruano? Yo soy peruano neto, pero mi residencia es argentina. ¿Pero de dónde eres en el nacimiento? Peruano, papá. ¿De qué parte? Soy de peruano neto, desde el paraíso de Tunantada y Jauja. ¿Y esta tradición de dónde viene? Esta tradición viene en el transceso de los incas. Mi padre es fundador de la tunantada, se llama Nicol de Cazachaba León. Acá también leen mis primos, que todos somos familias de Cazachabas. Esta tradición la trae ya más de cinco años, tres años, papá. ¿El barrio de la Alameda? No, barrio de centro de Jauja, Jauja y Jaujas. ¿Ustedes vienen para el barrio de la Alameda de Huancas? Vengo a la Alameda del barrio de Huancas, Ayacucho, papá. Este grupo dan vida a la fiesta del barrio. Acompañados cada uno de su orquesta típica, que bajo la música de la Tunantada, expresan el ritmo y alegría de esta tradicional forma de bailar. Esto viene de la tierra de Jauja y Aullos, en Jauja, el Valle del Mantaro. ¿De dónde son? Yo soy jaujino, pero residente acá en Huanta hace muchos años ya. Las personas vienen de Jauja y algunas personas vienen de Huancayo, pero la mayor parte son de Jauja. Es una tradición de allá, de nuestra tierra. ¿Recién? No, esta es Tunantada, papá. Tunantada de Jauja. ¿Y por qué en el Mantaro así esto de Huancayo? Porque la tradición, así lo llaman, así lo dicen, los arrieros que venían del centro, hasta la ciudad de acá, por las minas que había, llegaban acá, ¿no? Entonces, siempre se confundió nuestra raza con la española, con el argentino que antes estaba. Hay un Huatrila que es un mestizo, hay un Chuto que es hijo de los mestizos, hay una jaujina que es la esposa de los españoles, hay cicaínas que bajaban del Valle del Mantaro hacia Jauja, porque Jauja fue la primera capital del Perú. La Tunantada es una de las expresiones legítimas del espíritu que hace vibrar a la población y al visitante, por ser una manifestación cultural que encierra un profundo valor de trascendencia histórica, social, pedagógica y turística. La Tunantada es una de las principales atracciones turísticas de la región Junín, que gusta al visitante por la interpretación de los bailarines y todos llevan el compás entre sí, pero no idénticos. Es una de las estampas distintas a las demás, que los interpretan efectuando movimientos iguales, simultáneamente, pero en grupo sincronizado. ¿Usted también es de Huancayo? Sí, de Huancayo. ¿De qué parte de Huancayo? Zapayanga. Zapayanga. Y esta es una tradición huancaina, ¿no? No, es jaujina. ¿Jaujina? Jaujina. ¿Qué es lo que están bailando? Ahorita lo estás tunantada. ¿La tunantada? Sí. ¿Qué representa esta tunantada? La tunantada representa lo que es la hermosura de las mujeres jaujinas. Fuera de eso, los hombres, la caballerosidad que tienen, lo que es el porte, representa también lo que es las tradiciones en vestuario, más que nada, en las mujeres jaujinas. Felicitaciones. Ya. Hasta luego. Por ser Alameda y su santo patrón, el Señor de la Ascensión, una de las fiestas que eran encabezadas por los arrieros y comerciantes huancainos, tiene mucho arraigo de las costumbres y tradiciones del folclor del centro del país, como bandas, orquestas y el baile de los tunanteros. La Ascensión La Ascensión